Buenas noches, empezamos con una nueva edición de 90. Les contamos que un grupo de marcas disparó contra un hombre en la victoria. Los delincuentes lo confundieron con un empresario y le exigieron un sobre con dinero en efectivo que él no tenía. Izquierda para quitarle un sobre con dinero que los delincuentes creían había retirado minutos antes de una entidad bancaria en la victoria. Sin embargo, Wilmer Valdivia Rojas y su familia regresaban a casa luego de almorzar en un conocido local de comida rápida en la avenida Riola, cuando de pronto, dos delincuentes bajaron en una moto y en la puerta de la cochera los amenazaron. Un sobre y dinero que no existía. Los delincuentes se habían confundido. Wilmer Valdivia se desplomó por el impacto mientras su sobrino de cuatro años lloraba del susto. Los vecinos dieron aviso a la policía, quienes de inmediato activaron el plan cerco. Un patrullero logra divisar a estos dos silencios, logrando la captura de uno de ellos. En la patrulla, el delincuente se cubría el rostro. Los vecinos esperan más seguridad en esa zona de la victoria, mientras la policía se encuentra tras los pasos del delincuente que logró darse la fuga. Y otro caso de intento de feminicidio en menos de una semana se registró en Cerro de Pasco. Esa vez una mujer fue acuchillada por su expareja al negarse a retomar la relación. En menos de una semana, otro intento de feminicidio ha conmocionado la ciudad de Pasco. Desesperados, los vecinos del distrito de Chaupimarca pedían atención médica para esta madre de familia que sangraba por la herida de este cuchillo clavado en su pierna. Tras ser acosada en varias oportunidades por un hombre, Cecilia Monago Flores fue acuchillada solo por negarse a iniciar una relación. Ha sido víctima de intento de feminicidio y también se ha incrustado un cuchillo en la pierna izquierda, en la altura de cerca a la rodilla. Después de hacerle varios cortes en la cara y en el cuerpo, el sujeto le clavó un cuchillo de cocina en la pierna. Fueron sus vecinos quienes alertaron a los serenos. Ensangrentada, fue trasladada de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. ¿Cómo se llama el nombre? Eduard López Chinche. Eduard López Chinche es el nombre del sujeto que intentó acabar con la vida de esta mujer, quien según informaron los médicos, tiene 15 semanas de embarazo. Afortunadamente, horas después, los doctores informaron que lograron retirarle con éxito el cuchillo y que tanto la madre como el bebé están a salvo. La policía está tras los pasos de Eduard López, pues el presunto agresor cedió a la fuga. Y no solo sucede en Lima, sino al interior del país y este hecho es el segundo caso en casi una semana. Recordemos la mujer que fue apedreada también en Cerro de Pasco y que por supuesto están buscando al agresor. Pero vamos al Callao. Ahí la policía incautó más de 35 mil dólares falsos que eran enviados por encomienda a Nueva York. Nadie sospechaba que en esta caja se ocultaba una pequeña fortuna. 35 mil 900 dólares, pero falsos. A través de un trabajo de inteligencia, agentes de la División de Investigación y Estafa de la Policía fueron alertados de la llegada de este paquete a un conocido local de encomiendas en el Callao. Los falsificadores habían acondicionado el dinero en billetes de diferentes denominaciones en tres billeteras de cuerina con destino a Nueva York, Estados Unidos. Vale decir que es común, se hace lo más frecuente últimamente, el envío de dinero falsificado bajo esta modalidad. Con presencia de representantes del Ministerio Público, la policía procedió a decomisar el dinero e investigar a través de los datos del remitente a los miembros de esta organización dedicada a la falsificación y traslado de dólares falsos. Niños, ahora hablamos del censo. Farid Matuk, el ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, estuvo en Noventa Central y criticó el diseño y elaboración de ese censo 2017. Bueno, el problema es cómo está diseñado. El problema es que el diseño es obsoleto, el diseño es arcaico. Yo le venía insistiendo de mucho tiempo. En el 2005 se hizo un censo de derecho que pasó desapercibido porque fue mucho más tranquilo. Pero lamentablemente en el 2007 el presidente García en un acto de capricho dijo, no, yo quiero un censo como los de la Biblia. Y este es muy parecido al del 2000. Es idéntico. Ah, es idéntico. Ustedes lo han escuchado, pero todos estos cuestionamientos al censo tienen también su lado cómico. Los cibernautas tardaron en crear divertidos memes sobre este censo nacional. A tres días del censo, el ingenio y la criollada se apoderan de las redes sociales. Curiosos memes toman con humor y hacen alusión a cómo sobrevivir a las preguntas de los encuestadores. Como este inquietante empadronador, que no sería otro que el terrorífico payaso Pennywise. Ante la pregunta quién es el jefe de hogar, un sartenazo de esta ama de casa a su esposo resuelve el dilema. Este otro meme hace referencia a la larga espera de ver llegar a los empadronadores. Sobre la orden de inamovilidad, un cibernauta comenta, el domingo haré la prueba de que se siente estar bajo arresto domiciliario. Ahora que se viene el censo 2017, cuando le pregunten su edad, no se vayan a poner en plan, ¿de qué edad me pones? Dice este otro, yo en el censo este domingo, ¿cuál es su pasatiempo favorito? Ver memes, en alusión a otra de las preguntas. Los sentimientos también afloran como en este. Mientras tú me ignoras, la del censo me pregunta si estoy soltero. O este otro, en el censo, ¿usted dónde vive? En sus recuerdos, los venezolanos no podían estar fuera. ¿A qué se dedica? Vendo arepa, se lee en este divertido meme que, como muchos otros, inunda en la web mientras se espera la jornada nacional. Bien, llegamos con información en vivo de nuestro enviado especial, José Montánchez, que recorre el norte del país, verificando la situación de los damnificados por el Niño Costero, inicios de este año. Y luego de pasar por Trujillo, esta noche arribó a la región Lambayeque. Adelante, José, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, estamos en la región Lambayeque, ya en la capital, en la ciudad de Chiclá. Y hemos llegado hace solamente unas horas para recorrer los lugares que han sido afectados por el devastador Niño Costero, que prácticamente dejó desolada varios lugares de esta ciudad. Vamos a estar mañana temprano, justamente lo que queremos anunciar, en el sector de La Pradera, que ha sido afectado severamente por el Niño Costero. Ahí hay algunas personas que intentan sobrevivir en una especie de cabañas que se han creado, que se han formado ahí de material rústico en esa área. Mañana también, eso será para 90 Matinal, y mañana también, por cierto, estaremos ya viajando rumbo a la región Piura, uno de los lugares que ha sufrido, pues, bueno, una emergencia catastrófica durante el Niño Costero, varios lugares aledaños a la capital de esa región. Y luego viremos también a la región Tumbes para conocer las historias de estas personas, de cómo sobreviven a seis o siete meses ya del Niño Costero, cómo se las ingenian para poder conseguir agua, para poder conseguir alimentos, en fin, diversas historias que conoceremos a través de todas las ediciones de 90. Adelante. Claro que sí, José, vamos a estar atentos a tu cobertura, que también ustedes, amigos, pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Latina Noticias y ver exactamente cómo está el norte de nuestro país a siete meses de esto. Algunos lugares parece que hubiera pasado, pues, lamentablemente ese desastre el día de ayer. Pero vamos a continuar con la información porque un abogado que fue bloqueado en Twitter por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, llevó su demanda hasta el Tribunal Constitucional. Él argumenta que un funcionario no puede limitar el derecho a la información de un ciudadano. El mundo de las redes sociales provoca enfrentamientos constantes que ahora llegan hasta el Tribunal Constitucional. No es una broma. Este es el caso de Eric Iriarte Ahom, un ciudadano que fue bloqueado en Twitter por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en el año 2015. Lo que quiere decir que este peruano de 30 años, llamado Arroba Coyote Gris en la red del Pajarito, no puede ver las publicaciones del ex-premier Dumala. Expuesto el problema, empezaron las preguntas del tribunal. ¿Por qué lo bloqueó Pedro Cateriano? ¿Usted insultó a Pedro Cateriano? Le pregunto y la respuesta es no. ¿Qué fue exactamente el tuit que usted le dijo a Cateriano para que él lo bloqueara? ¿Qué decía eso? Ninguno. A mí no me bloqueó él simplemente porque yo le haya dicho algo. Él bloquea personas. La mano en el mentón, la mirada un poco perdida y risas entre los magistrados. Era la primera vez en la historia del Perú que se ventilaba un caso tan tecnológico como un bloqueo de Twitter en el Tribunal Constitucional. Su presidente, Manuel Miranda, estaba asombrado. Yo pertenezco a otra generación, ¿no? Donde, por ejemplo, había otras situaciones donde no había este tema de la informática. El demandante Eric Iriarte es un experto en derecho y nuevas tecnologías. Simpatizante a Prista, por cierto, que sentía que su derecho a la información se veía vulnerado con este bloqueo de Pedro Cateriano. Llevó el caso al Poder Judicial y al no encontrar una respuesta satisfactoria apeló al Tribunal Constitucional. Me afectó en la medida que no podía tener información de quién era el vocero del Estado. De hecho, de acuerdo a la Constitución, quien refiere la voz del Estado es precisamente él. Twitter a PCM, ¿no? De hecho, la cuenta de Twitter a PCM funcionalmente era, o podemos llamarle así, que era para contar lo que Cateriano hacía. Sin embargo, no decía ni refería lo que el ministro Cateriano, en ese momento premier, estaba diciendo u opinando sobre determinados temas de interés nacional. Nos comunicamos con el expremier, quien expresó su parecer. Pero es una cuenta privada, no es una cuenta institucional. Bloqueo cuando la gente emplea insultos, ¿no? No usa argumentos. Pero no recuerdo en este caso qué fue exactamente lo que pasó. Y le preguntamos si lo va a desbloquear. No, pero ya pues, ya no soy funcionario público, ¿no? Para el Tribunal Constitucional, este es un caso novedoso. Muy interesante, al cual el Tribunal Constitucional no le va a sacar de ninguna manera el cuerpo, ¿no? Iriarte no solo busca el desbloqueo de Cateriano. El Tribunal Constitucional podría sembrar un precedente con su fallo, al admitir o no el bloqueo de funcionarios públicos a ciudadanos peruanos en Twitter. Seguimos con la información. La maleza, el desmonte y los escombros que arrastró el río Rimac tras los huaicos no pueden ser removidos en Chosica. Una decena de tractores está paralizada por falta de mantenimiento. La actividad del río Rimac, a la altura de Chosica, se ha incrementado. Pobladores de Carapongo, uno de los espacios más afectados por los desbordes de marzo, deben cruzar así a algunos de sus afluentes y realizar pequeños trabajos que les faciliten el tránsito. Todo esto mientras que a pocos metros de sus casas, aún destruidas, un contingente de maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda se encuentra inoperativo. ¿Y qué tipo de trabajo están haciendo aquí? Actualmente, mire, hemos estado haciendo la descolvatación del río. Taseo, encauzamiento y en la construcción del dique. Pero ahorita está parada la maquinaria, ¿no? Está paralizada. Volquetes, excavadoras y tractores. Toda esta maquinaria del Estado, destinada a trabajos de prevención y limpieza en el río Rimac, se encuentra paralizada hace dos semanas, a poco del inicio de la temporada de lluvias. Ustedes vienen, digamos, a su jornada normal, pero no pueden trabajar. Por mantenimiento de la maquinaria. Falta mantenimiento. Y eso, ¿a quién se le debe pedir ese mantenimiento? Al municipio, por el convenio que hay con el ministerio. En agosto pasado, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Chosica firmaron un convenio para trabajos en el río. Mientras Vivienda se comprometía a atender con maquinaria a la zona, la municipalidad se comprometió a asumir el costo de mantenimiento o reparaciones de la misma. Un acuerdo que Chosica viene incumpliendo. La municipalidad no está cumpliendo con los requerimientos. Han parado las maquinarias, ahorita ya son 12 días, casi dos semanas. Y a raíz de eso, ¿ahora qué hacemos la población? Nosotros nos sentimos preocupados porque ya se viene el invierno. Y con el invierno en la sierra, llegan las lluvias y el aumento del caudal del río. La población de Carapongo, hoy en carpas y casas temporales, mantiene muy fresco el recuerdo del reciente fenómeno del niño. Porque yo en sí, en sí, ese día no se iba a morir, yo me iba a morir, pero mis hijos, menos mal, por ellos estoy sano y salvo ahorita. Carapongo fue una de las localidades más afectadas producto de los desbordes del río Rimac, razón por la que urgen trabajos que hoy se encuentran detenidos, tal como confirmó este ingeniero supervisor del Ministerio de Vivienda. La municipalidad, al incumplir esto, hace que se paren las máquinas. ¿Cuánta maquinaria tiene usted parada aquí en la zona? Mire, tenemos cinco bolquetes, tenemos una excavadora, tenemos un cargador y tenemos un tractor urgeno. Todo ese equipo paralizado. Todo ese equipo está parado. Sus pedidos reiterativos no han sido atendidos. A lo que a nosotros más nos preocupa es el tema del riesgo con la población. Consultada por Latina, la municipalidad de Chosica reconoció un retraso en el mantenimiento con el que se comprometió por un supuesto mal servicio del proveedor que contrató. El tiempo corre y a menos de un mes del inicio de lluvias en Chosica, la única imagen de la reconstrucción aquí es un conjunto de máquinas paradas. Bien, y vamos a seguir este caso hasta el final. Vamos ahora a contarles que una madre de familia peruana fue indemnizada por el Estado boliviano con 50 mil dólares 16 años después de que le realizaran una esterilización forzada. La esterilizaron contra su voluntad hace 17 años y por fin pudo encontrar justicia. Una madre peruana narró su dramática historia ante una corte de derechos humanos. El médico decidió sobre mi vida, sobre mi cuerpo, de manera humana. Me ligó las trompas de barropio incluso con el método más radical, con el método pomeroy. Mutilando mis sueños desde el rejito barro, que era mi sueño y también de mi familia. Nuestra compatriota solo ha sido identificada como IB para proteger su identidad y vive en Bolivia como refugiada política desde 1994. Ella llegó a dar a luz a un hospital de La Paz en julio del año 2000 y solo se enteró que había sido esterilizada cuando preguntó por su parto. Le dije cómo había salido de la cirugía y me dijo que había salido bien, pero que me habían hecho una ligadura de trompa. Y yo le pregunté por qué me hizo eso y me dijo que para salvaguardar su vida futura. Ella denunció ante la corte que además fue discriminada por ser extranjera. Yo considero que me ha hecho la ligadura de trompas, la esterilización, por ser peruana en primer lugar, por ser pobre de escasos recursos económicos. Tras ganar el juicio recibió una indemnización de 50 mil dólares y además el Estado boliviano le brindará atención médica y un seguro especializado. Bien, y por otro lado, en Rusia el presidente Vladimir Putin no pudo contener la risa ante la propuesta que hizo uno de sus ministros. Vamos a ver exactamente qué fue lo que sucedió. Caracterizado por ser uno de los presidentes más serios, Vladimir Putin esta vez no pudo aguantar la risa y frente a toda la prensa. Todo porque su ministro de Agricultura sugirió importar carne de cerdo a Indonesia, un país musulmán donde este producto no se consume. Aunque el mandatario quiso corregirlo, tal parece que el ministro no tenía ni idea de lo que hablaba. La burla de Putin rápidamente dio la vuelta al mundo, en donde las reacciones contra el funcionario tampoco se hicieron esperar. Bien, cosas que pasan hasta en Rusia. Y acompañado de la primera dama, Nancy Lange, la premier Mercedes Arauz y algunos ministros, el presidente Pedro Pablo Kuczynski también, rindieron homenaje al señor de los milagros. El jefe de Estado entregó ofrendas florales con los colores de la bandera del Perú. La imagen del Cristo Moreno recibió además el saludo de los padres de la patria. Congresistas de diferentes bancadas demostraron su fe y devoción. Incluso el parlamentario y tenor Francesco Petró se interpretó Ave María. El alcalde de Lima y otras autoridades por su parte también homenajearon al señor de los milagros en este, su segundo día de recorrido procesional. A esta hora, el señor de los milagros se encuentra en Barrios Altos, pero notará ahí en la iglesia Nuestra Señora del Campes. Es un momento de hablar de fútbol. El gerente de la selección neozelandesa llegó a Lima y visitó el Estadio Nacional para planificar la logística de los kiwis de cara al partido de vuelta. Él quedó encantado con nuestro país. El gerente deportivo de la selección de Nueva Zelanda llegó al Perú para visitar el Estadio Nacional y sus instalaciones. Para ultimar detalles con respecto a la logística que tendrá su selección cuando le toque visitarnos el 15 de noviembre. Rob Pistock se mostró tranquilo por el estado del campo y asombrado por nuestro primer escenario deportivo. El campo luce muy bien. Bueno, obviamente sabemos de él porque hemos visto partidos de Perú. El estadio es hermoso y el campo está en buenas condiciones. Asimismo, nos quiso brindar detalles del itinerario que tendrá su país. El gerente aseguró que priorizarán la comodidad en el viaje de sus seleccionados. Estamos trabajando sobre el itinerario ahora. Claro que vamos a priorizar que el viaje de Nueva Zelanda a Perú sea lo más cómodo posible para así ver el itinerario. No hay mucho tiempo, así que quizás entrenemos solo un día antes del juego ante Perú. Además, evitó responder sobre la blanquirroja. No estoy en el ámbito técnico, sino en el logístico. Seguro que sabemos que Perú está en el puesto 10 del mundo, que es un buen equipo, pero mi trabajo no es preocuparme por Perú. Ese es el trabajo del entrenador. Y finalmente, mostró su agrado por nuestra capital, de la cual señaló es una gran ciudad. Lima luce como una gran ciudad. Y cuando llegué, vi por la ventana, vi gente feliz, gente trabajando. Tiene mucho tráfico, pero luce como un buen lugar para vivir. Bien, y por otro lado, el gerente de nuestra selección, Juan Antonio García Pai, terminó su viaje a Nueva Zelanda. Dejó todo listo para la llegada de la blanquirroja a este lejano país. Cuando vuelves al juego, a todos serán agradables. Bueno, siempre tienes que ir a Lima después, así que es mejor que se comporta bien. Hola, Antonio. El gerente de la selección peruana, Antonio García Pai, terminó de buen humor su visita a Wellington, donde revisó el Westpac Stadium. Preparó la logística para la llegada de la blanquirroja. Además, dejó claro que el fútbol no es una guerra. Tenemos buenas informaciones sobre las personas aquí. Un poco hambre, la ciudad hambre, pero está bien. Tal parece que Nueva Zelanda espera un recibimiento amistoso en nuestro país. García Pai y el preparador físico de la selección, Néstor Bonillo, recibieron regalos y las pelotas que se usarán en Nueva Zelanda. Detalle importante para el entrenamiento de Perú. Mientras que medios del país oceánico informan que ya se vendieron más de 30.000 entradas para el partido de ida. Además de 1.200 tickets aéreos extras. Y se han incrementado los vuelos para los días 11 y 12 de noviembre, para los fans que vuelen de Oakland a Wellington. ¡Pero! 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 Que ha defendido con éxito en cinco oportunidades. Ella es una maestra del deporte. Varias veces me tentaron para nacionalizarme allá en Buenos Aires, Argentina, pero mi corazón estaba con Perú. Mi sueño era llegar acá a mi país y pelear por el Perú. En el 2014, Linda Leca sacó la cara por el Perú y se coronó campeona mundial ante la brasileña Simone Da Silva. Una gran pelea porque esta boxeadora brasileña tenía mucha experiencia. Y yo una chica nueva que estaba tratando de ganar el título mundial. En el cuarto o quinto round, la brasileña me metió un cruzado casi acá en la 100 y me sentí muy movida. Casi me caigo. Pero decía, tengo que salir, tengo que salir a ganar ese combate, no puedo perderlo. Y aquí en mi casa. Creo que en el séptimo round la llego a tirar de un derechazo, pero se levantó. La pelea continuó hasta el décimo round, pero fue una pelea bien fuerte. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Linda! ¡Se acabó el combate y se siguen agarrando la boxe! Mi padre para mí es el que me enseñó los primeros pasos del boxeo. Aparte de dedicarlo a mi país, se lo dediqué a mi padre porque gracias a él soy campeona actualmente. En El Escotamos Gelatina, una vez más en su afán de entregarle siempre lo mejor al público televidente, trae a nuestro país a uno de los actores principales de la telenovela Moisés y los 10 mandamientos. Esta vez el actor Sidney Sampaio, quien interpreta a Josué Guerrero por naturaleza y sobrino de Moisés y quien será el encargado de llevar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida y sucederá a Moisés como líder del pueblo. Sampaio, de 37 años, llega hoy jueves a nuestro país para promocionar esta tan esperada película que además lleva el mismo nombre, Moisés y los 10 mandamientos, que se estrenará el 26 de octubre. Cabe mencionar además que este actor será el protagonista de la telenovela que se emitirá próximamente por latina llamada Josué y la tierra prometida. Regresamos. Y para despedirnos los dejamos con este tierno video. Tienen que ver a este pequeño que ha enternecido a miles. Y es que este bebé que no tiene ni un mes de nacido ama darle besos a su madre. Mírenlo, apenas ella se acerca, el pequeñito estira su boquita para seguirla besando. Realmente un momento muy conmovedor. Lo dejamos con eso y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias.